Cuando mi padre dijo, pero en realidad es el padre de Cristina, una historia que ella me contó caminando por el retiro Y yo la escribí, no me cuente la historia porque la escribía con poema Cuando termine el espectáculo hay un sorteo, tienen el numerito, ¿no? Hablando de un poco no me dieron el número de los artistas Ah, se olvidaron, ¿no? Los artistas también tenemos... Bueno, nos participamos deteniendo el espectáculo para que traigan el número de los artistas ¿Usted tiene número? Sí, cinco, cinco ¿Usted tiene el numerito? ¿Y el número de los artistas? ¿Quién lo tiene? Ahora Sí Aplausos, aplausos Cuatro, no, no, me trajiste cinco por culpa, no cuatro Uno, dos, tres, cuatro, mire Usted tiene el número sesenta y cinco Usted tiene el número sesenta y seis Que son las lágrimas Usted tiene el número sesenta y siete y yo tengo el número sesenta y ocho ¿Se acuerdan? Sí Sí, ¿no? Bueno, vale ¿A dónde va a tocar a mí? ¿Qué? Te voy a tocar a mí ¿Te voy a tocar a mí? Sí, a mí Fu, fuera ¿Cuándo te llevo bien? ¿Cuándo mi padre dijo? ¿Cuándo mi padre dijo? ¿Cuándo mi padre dijo? ¿Cuándo mi padre dijo? Quédate en casa Yo le dije soy joven Y tengo grande Amo la fiesta, padre Y vida tengo apenas Cuanto no vaya Amo la fiesta, padre Y vida tengo apenas Cuanto no vaya Y quiero que recuerde Que yo bailo flamenco Desde muy niña Y quiero que recuerde Que yo bailo flamenco Desde muy niña Cuando madre me amaba Y todo era alegría Cuando madre me amaba Y todo era alegría En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar en mi vida Bailar en mi vida Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar en mi vida Y sus letras me hicieron Y sus letras me hicieron Y sus letras me hicieron Gracias.